Adelanta Oro del Norte V Se dio la salida ya Relicario salió lento al igual que el empleado Chomirueire Rápidamente Chicanero se va a la punta por medio cuerpo En el segundo lugar afuera está el mensajero Relicario avanzando en el tercero En el cuarto lugar va quedando Les Puravie Después va avanzando Watapuri Adelanta el mensajero una cabeza Les Puravie presionando adentro Relicario está en el tercer puesto Chicanero está en la cuarta colocación Cuando faltan 500 metros El mensajero mantiene la punta por una cabeza Les Puravie sigue en el segundo lugar En el tercero está Relicario con Chicanero y Chomirueire Entran en la recta final El mensajero se va a la punta por cuerpo y medio Les Puravie está segundo Chomirueire Avance en el tercero, en el cuarto está Relicario Adelante se mantiene el mensajero Ampliando su margen Mantiene la punta por cinco, seis, siete cuerpos En el segundo lugar lo defiende Les Puravie En el tercero Oro del Norte V Gana fácil el mensajero El segundo lugar para Les Puravie Después Oro del Norte V Más atrás Relicario Chomirueire Chicanero en el último Watapuri